¿Sabes que la Juventus de Turín y la Real Balompé y Calinense visten los dos igual en honor a un mismo equipo? Bueno, no sé si es por honor o simplemente por casualidades de la vida. Hoy ambos visten de blanco y negro por el Notch County. La Juventus en sus inicios vestía de rosa. Pidieron stock a Inglaterra y por error le llegaron a esta del Notch County, si no me equivoco. Mientras que la Balompé y Calinense, equipo de la línea de la Concepción que está justo al lado de Gibraltar, allí fueron a comprar camisetas y gustaron esas del Notch County y por eso hoy en día así viste la balona.